Hay una gran variedad de historias impresionantes en esta inusual selección de lo mejor del cine en 2018 de grandes películas biográficas a espectaculares filmes de superhéroes pasando por westerns conmovedores, el 2018 llevó a grandes producciones a la pantalla grande. Y el crítico de cine de BBC Culture, Nicolás Barber, eligió 10 películas como las mejores de este año que termina. ¿Estás de acuerdo con su selección? ¿Cuáles agregarías tú? Un lugar en silencio, A Quiet Please, coescrita y dirigida por John Krasinski quien también hace de protagonista junto con su esposa, Emily Mary Poppins. E. Ant, un lugar en silencio, es una película de supervivencia absolutamente estresante. El cine utiliza astutamente un concepto diabólico, los monstruos alienígenas han desaparecido a la mayoría de la humanidad, pero debido a que no ven, cazan a su presa al escuchar los sonidos que hacen. Eso hace que el héroe, la heroína y sus hijos tengan que hablar el lenguaje de señas y caminar descalzos. Incluso la caída de una taza o una risa pueden resultar en una espantosa y casi instantánea muerte. Krasinski se toma muy en serio el concepto de cine de bajo presupuesto, y también la amenaza para la familia, encuentran nuevas formas de torturar a los personajes y a los espectadores pero todos surgen lógicamente de la premisa y el escenario. Un lugar en silencio, te hace reír con su ingenio mientras te retuerce con tensión constante. Un asunto de familia, soplifters. Desde cierto punto de vista, los héroes de, un asunto de familia, no solo son ladrones, son estafadores, secuestradores de niños y mucho más. Pero el drama sociopolítico dikensiano de Hirokazu Koreeda, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de este año, tiene una visión más comprensiva. Krasinski presenta tres generaciones de una familia amorosa, encabezada por Osamu, Lili Frankie y Nobuyo, Sakura Ando. Apretados en un pequeño bungalow de Tokio, a sus insignificantes ganancias honradas le suman pequeñas estafas y robos, y aunque Koreeda no romantiza sus crímenes, su narrativa en capas y su maravilloso elenco muestran lo amables y bien intencionados que son los miembros de la familia. Eventualmente, sus acciones parecen necesarias, incluso heroicas, y sus reveses tendrán al espectador más duro sollozándose. Guerra Fría, Cold War, Opus Film Tomás Kot y Joanna Kulig protagonizan, Guerra Fría. La definición misma de dos amantes que no pueden vivir juntos pero que no pueden vivir uno sin el otro está en «Guerra Fría». Victor, Tomás Kot y Zula Joanna Kulig se encuentran en Polonia en la década de 1950, cuando Victor está reclutado cantantes y músicos para conjunto folclórico pagado por el gobierno. Su apasionada aventura los lleva de un lado a otro a través de la cortina de hierro, pero, a pesar de lo mucho que se divierten en los clubes de jazz y salas de conciertos, nunca están del todo contentos. El trabajo de Pavel Pawlikowski, que viene luego de ganar el Oscar por Ida, se basa libremente en los recuerdos de sus padres, ambos eran personas fuertes y maravillosas pero como pareja fueron un desastre sin fin, cuenta. En términos generales, Guerra Fría, es un examen sagaz de un período histórico y un comentario oportuno sobre la vida de los inmigrantes. Además, ninguna otra película de este año ha tenido una fotografía en blanco y negro tan deslumbrante, ni tantas canciones pegadizas. El blues de Bill Street, If Bill Street Could Talk, Sony Pictures, Stephen James y Kiki Lyne son la pareja de If Bill Street Could Talk. Esta película adaptada por el director Barry Jenkins de la novela de James Baldwin bien podría haber levantado una gran polémica, la historia de una joven pareja, Stephen James' Kiki Lyne, que es desgarrada por la pobreza, la brutalidad policial y el racismo institucionalizado. Pero If Bill Street Could Talk en realidad es una tierna balada que alaba el amor sanador que proviene de parejas románticas, familiares y amigos. Me gusta la gente que se ama, dice el personaje de Dave Franco. Negros, blancos, verdes, púrpuras, no me importa. Lo que es aún más milagroso es la impresión de que Jenkins acababa de descubrir el cine como medio. Es decir, casi se puede creer que no tenía ideas preconcebidas sobre la cronología, el color o el sonido, por lo que había descubierto por sí mismo cómo combinar la música y las imágenes en movimiento. Ha hecho una película de ensueño como ninguna otra. La favorita, The Favourite, Film 4 Emma Stone interpreta a Abigail en La Favorita. Yorgos Blancimo se especializa en visiones distorsionadas de la sociedad contemporánea, Don't Tooth, The Lobster, The Killian of a Sacred Deer, por lo que fue difícil imaginar lo que haría con un drama histórico sobre la realeza inglesa. La favorita, resulta ser tan idiosincrásica como sus otros filmes, pero ninguno de ellos ha sido tan gracioso, suntuoso o conmovedor. Se sitúa a principios de 1700 cuando la reina Anna, Olivia Colman, que está enferma, confía en su mejor amiga Sarah, Rachel Weiss, duquesa de Marlborough, para negociar con los aristócratas que se disputan el país. Pero cuando la ambiciosa prima de Sarah, Abigail, Emma Stone, se muda al palacio, el escenario está listo para una producción al estilo Olava Utebe, excepto que con más sexo y vómitos. El guión de Deborah Davis y Tony McNamara es un banquete de deliciosos insultos, y tres de sus estrellas merecen ser las favoritas durante la temporada de premios. Spider-Man, un nuevo universo Spider-Man, into the Spider-Verse, Marvel Entertainment Spider-Man, un nuevo universo, llega justo en el año de la muerte de Stan Lee y Steve Ditko. Ha sido un año sensacional para las películas de superhéroes, con Pantera Negra, abriendo nuevos caminos para el protagonismo de afrodescendientes y The Avengers, Infinity War, reuniendo a docenas de personajes estelares en una sola película. Pero ninguno de ellos es tan especial como, Spider-Man, un nuevo universo, una obra maestra de arte pop psicodélico que mezcla animación digital y arte manual. Con el uso de pantallas divididas, subtítulos e ilustraciones, está más cerca de ser un cómic que la mayoría de las películas de superhéroes, pero también es deslumbrantemente cinematográfica. Y echando mano de superhéroes de múltiples realidades alternativas, es audazmente posmoderna, pero también en el fondo es la historia de un encantador adolescente de Brooklyn. Los creadores de Spider-Man, Stanley y Steve Ditko, fallecieron este 2018. Pero con, Spider-Man, un nuevo universo, tienen un monumento perfecto. El jinete, The Rider, How We Man Films, El jinete, es la segunda película de Chloé Sao. La segunda película de Chloé Sao como escritor y director es un western contemporáneo sobre un joven jinete de rodeo, Brady Jandro, a quien un caballo le dio una patada en la cabeza. Sabe que si regresa al rodeo, está arriesgando su vida, tiene un amigo cercano con un daño cerebral aún más grave, pero no puede imaginarse haciendo otra cosa. El relato humano de su lenta recuperación tiene cosas fascinantes que decir sobre la presión machista, la iconografía del salvaje oeste y las personas con grandes espacios abiertos a su alrededor, pero sin un lugar a donde ir. Pero lo que realmente es impresionante es la forma en que Sao une la realidad y la ficción. No se equivoquen, El jinete, es un drama bien pulido, pero deriva su poder de estar basado en las propias experiencias de Jandro, y la mayoría de las personas en él están interpretando versiones de sí mismos. Rara vez, si es que existió así, el realismo documental y la grandeza poética se han combinado tan hábilmente o con un efecto tan desesperadamente conmovedor. No deje rastro, Live No Trace Topic Estudios Debra Granik es directora y coescritora de Live No Trace. Ocho años después de, Lazos de sangre, su directora y coescritora, Debra Granik, regresa triunfante con otro drama maduro, intransigente pero accesible, y otra visión de las vidas marginadas de los forasteros estadounidenses. Ben Foster es muy convincente como un veterano de guerra con secuelas que vive en lo profundo de un bosque en un parque nacional. Tomásin M.C. Kenzie es su hija adolescente, Tom, que nos recuerda cuando la directora Granik le dio a Jennifer Lawrence su importante papel principal. La película es tensa y llena de incidentes, pero también es cálida y discreta, una historia agridulce sobre una hija amorosa que se da cuenta de que los medios de supervivencia de su padre nunca pueden ser los suyos. Su gran discurso de despedida es así, Papa, sé que te quedaría si pudieras. Y no hay nada más que agregar. El primer hombre en la luna, First Man, Daniel McFadden, Universal Studios y Storyteller Damien Chaseli protagonizan, El primer hombre en la luna. El director y el protagonista de La La Land, Damien Chaseli, respectivamente, se reúnen pd en nuevo hará una historia biográfica centrada en Neil Armstrong, la primera persona en caminar sobre la luna. La película transmite con fuerza lo estresante que fue ser un pionero del espacio en la década de 1960 y la valentía que se requería para montarse en una de las formas de transporte más incómodas y peligrosas que se hayan ideado. Pero Chaseli y su equipo se niegan a convertir a Armstrong en un héroe estadounidense. Para algunos espectadores, su estoicismo lo hizo aburrido, pero para otros, incluido yo mismo, la modestia y la reserva de Armstrong frente a la inmensa tragedia personal y los desafíos profesionales son desgarradoras. Una recreación melancólica de una victoria ambigua, la película te deja preguntándote si el primer hombre en la luna podría ser feliz en la Tierra. Dulce país, sweet country. El western sureño de Warwick Thornton se ubica en Australia en la década de 1920. Su héroe Sam, Hamilton Morris, es un campesino aborigen que mata al violador de su esposa en defensa propia, y luego huye por el desierto. La persecución que sigue es muy ingeniosa, con flashbacks desorientadores y adelantos dotados de mucha acción. Cada disparo y cada palabra tiene un propósito, en consonancia con los personajes aborígenes que se inclinan a permanecer en silencio mientras los blancos, incluidos Amneil y Brian Brown, vociferan y desvarían. Tomando temas de asimilación, esclavitud, religión, los militares, el estado de derecho y el cine mismo, esta saga escénica de justicia e injusticia es una de las mejores y más importantes películas que se han hecho sobre la historia de Australia. Puedes leer la nota original en inglés en BBC Capital. Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activala para no perderte nuestro mejor contenido. Uno ¡Gracias!